Aaaaaah, María, María. ¿Eres un tiburón? No, a ver, porque si haces eso yo le cuento a Belén que ayer le diste los votos. Mary, ¿Cómo votaste yo? Vamos a ir a ver uno, Matías. A ver, jurales por la salud de mi sobrina. ¡Ah! Bueno, no hay que ir a... Es corta la bocha para vos. ¿Maria ayer te voto? ¿Usted tiene que lo diga? No, Belén, lo que vos pensás... Si va a tirar más, por favor. Si va a tirar más, por favor. No va a tirar más, porque te sacas. Oye, ¿están? ¿Dónde está de más? Yo ya le dije a ti la paga, yo ya estoy en plana porque no me ajusto ahora. Yo estoy feliz porque mi amiga debo todo, la gente está en la casa, lo sabe. María ya es sin perdonar, ya es una cosa que no. Vos vas a empezar a jugar conmigo, eh. Sí, obvio. Ah, yo me empujé. Sí, obvio, no, no, no. Yo me trío cuando vos me decís que, no sé, que estoy con vos, no sé qué me hagas. No, yo no te entendía. No, no me lo hablás con mi a**. No me interrumpías todo el tiempo ordinaria. No, no. Yo no te he oído, yo no te he oído nada, eso me falta. No, no respetuosa. Ordinaria serás vos, no me lo hagas a hablar, ¿ok? ¿Estás ordinaria? ¡Hablá, hablá vos! Hablá vos, pasa con los planos. ¿Cómo decís que yo c***o mío? Pillo, c***o. Prefiero ser así porque las vasatitas son las peores. Va a ser que piqué encima, ¿eh? No, que ni s***o. Una p***a que hace eso, yo siempre sospeché que una persona que se... Yo soy el papá de esta p***a, me cuelgo, córre. Pero no, no soy, c***o, si no te hago la nada. No me enojó el que lo dijo, es un juego. No me abraces más, ni nada. No soy tu amiga, no me abraces. La mía está en afuera, el hijito de otro día. No, me abraces más. Comencé a quedar mal con el público. ¿Y vos qué te metés, nene? No, no aguanto, me quemé la cabeza. Vos respeta y no grites. ¿Qué crees que tengo que hablar a la altura del volumen de esta chica? ¿Me van a gritar? ¿Está mal? Sí, está mal. Bueno, igual no sos juez de nadie. Te da igual, corta. Yo no te vengo a juzgar como juez. ¿Qué haces? Esta chica viene, me trata como p***o, como que no siento, como que no veo y como que no escucho. Yo, para mí está todo bien, pero si hubieras... ¡Gorda! Si vamos a hablar de caritaje, yo también te tengo que decir a ver un montón de cosas. No sabes qué decir, por la vida. No, sí, no sé qué decir. No quiero pelear, gorda. ¿Sabes qué? Esto, aunque te cueste mal creerlo, es un juego. Que te quiera, es otra cosa. No necesito tu mentira que me vas a hacer. ¡No, no es verdad! ¡Mentira! ¡Maldita! 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 ¡Soltame! 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 ¡Vámonos! ¡Venu! ¡No saben nada de estrategia, Venu! Sí, el librito. ¡No saben nada de estrategia! ¿Por qué no te cagás? ¡Maldita, cabernito! ¡Ojalá queden bien con toda la gente! ¡Bazula! ¡Bazula de puta! ¡Vamos a reajar, cuando la amiga, la abraz, se le siente boté y la votó! Y vos lo sabés. ¿Vos qué sabés si la votó? No lo sabés. ¡No lo sabés! ¡No lo sabés! Pero, vos hiciste siempre... Si seguís hablando con todos, si seguís hablando con todos. No. A mí no habrá amenaces. Bueno, listo. No sabe porque lo gritó... ¡Nos famos! ¿Qué sabés? Vos se lo gritó en los famos. ¡Nos famos! ¿Qué sabés? Tenían una cosa y me dieron afuera. ¡No me queméis la cabeza! ¡No me queméis la cabeza! A lo mejor te iba a hablar de la estrategia mía. ¿Por qué no respetás un poco? Bueno, agarráte la con la otra y pon la estrategia primero. Si a mí no me importa la otra. ¿Por qué no respetás un poco? Este es solo el comienzo, ¿no? Por supuesto que tenemos más. Mariano que le dice, ¿por qué no respetás? Agarrándola del brazo y llevándosela. Es así, es así. Las bajas siempre. Estimándola, no la deja de hablar. Yo creo que la idea de Mariano justamente es en no causar el problema, ¿no? Agarrarles, llevarles. Por ahí él. No, la idea de Mariano hay que separarla. La idea de Mariano que no reveló el juego. Yo escuché malo a Belén y a Mariano dejarla ahí a Belén porque se sigue hablando, se sigue hablando. Se sigue hablando para revelar todo lo que escuchó. ¿Qué puede contar Belén? Y revelar el juego que estaban haciendo que en realidad es muy obvio pero lo puede revelar más de lo que ya hablaron. Y aparte a Belén obviamente no le conviene enfrentarse a Mariano. Sale perdiendo a Belén, 100%. No le importa a Mariano que pierda a Belén. A Mariano no le importa perder él y que Belén no cuente cosas que debe haber escuchado en algún momento en su estrategia. Pero el que se enoja pierde en este juego, ¿eh? Sí. Mariano le dijo no sabés nada de la estrategia. Yo creo que Belén está mucho mejor posicionada en el juego que la quiere todo el mundo dentro de... Tal vez sin estrategia, siendo ella misma. Claro, bueno, pero no le puede decir eso. Yo pregunto, Levina dice que se enoja pierde pero en realidad no es genuino enojarte si algo te molesta. No sé, pero no sirve. En los medios cuando uno está ahí uno tiene que mostrarse de otra manera. Aparte es como una pérdida de control también. ¿Cómo te mostrás 24 horas de día bien? O sea, vos crees lo mismo que Mariano que ella no puede reaccionar porque... ¿Pensás como Mariano? No, no, no. Yo no estoy diciendo que lo que hace Mariano está bien. Estoy diciendo que lo que está haciendo ella enojándose, perdiendo el control está regalando espacio. A mí me cae mejor la actitud de Belén que la que tienen todos los demás. A mí también. Tanto Mariano llevándosela y tanto Mariano mintiéndole en la cara. Me parece que ahí la... Pero Mariano está jugando. Mariano está jugando. Pero igual no todo puede venir. Quiero escuchar a Valeria. Sí, no, estaba pensando esto de que son dos amigas que fueron en su momento amigas porque ellas se dijeron a llamar así. Y se están encontrando en un momento en el que se están sintiendo como que una la está defraudando a la otra. Ahora, una le dice esto es un juego. Mariano le dice a Belén esto es un juego. ¿Existe la amistad? No, yo creo que ahí... La amistad, la amistad... ¡Gracias!